¡Mmm! Estoy tan feliz con esta infusión que sostengo aquí en la mano. Chicas, chicos, tengo en mi mano algo increíble para dar alivio a lo que son las infecciones. Por ejemplo, los hombres, infecciones en la orina o en los riñones. En las mujeres, lo que es infecciones vaginales, infecciones también en la orina, en los riñones. Ustedes saben, mejor dicho, todas sabemos lo incómodo que es tener una infección vaginal cómo molesta el ardor, la comezón y nos da con mucha facilidad hasta por el agua que usamos para bañarnos. Miren, esto es un antibiótico natural y da un alivio desde las primeras tomas. ¿Y saben qué es lo más espectacular de todo? Que limpia la matriz y por eso te ayuda a embarazarte de manera más rápida. Les voy a enseñar a prepararla, así que vamos a ver los ingredientes. Vamos a estar utilizando estas dos pencas de alquitira o nopal. Si se fijan, hay una que es muy grande y otra mediana. Aquí tengo 16 hojas de vija o achiote. También utilizaré estos guantes para poder picar el nopal o alquitira. Utilicé 6 vasos de agua en la olla que les voy a enseñar donde voy a hervir esta infusión. Chicas, chicos, esto es nada más un ejemplo. Ustedes pueden hacer esta infusión con la cantidad que gusten, con 6 alquitiras o nopal, con 30 hojitas de vija, por ejemplo. O sea, aquí es hacer la más cantidad posible para llevar el tratamiento, hacer grandes ollas y guardarla en el refrigerador. Aquí está picado el nopal, chicas, miren. Tienen que picar como ustedes gusten, o sea, más grande, más pequeño, no importa. El caso es picarla un poco. El agua ya está a punto de hervir, así que vamos a poner los ingredientes. Vamos a dejar hervirlo a fuego alto, por lo menos por unos 10 minutos. Uy, miren cómo está hirviendo. ¡Uy, sí! Ya tiene como unos 6 o 7 minutos. Ya casi lo voy a apagar, pero miren cómo se ve esa infusión. Miren, chicas, chicos, que quede así, que se vea el color, que suelte muy bien estas plantas. Miren, aquí está. Lo dejé hervir por todo, fueron 12 minutos. Entonces, lo vamos a dejar aquí reposar por 20 minutos más para que siga soltando su sustancia, o hasta que se le vaya el caliente. No olvides suscribirte y darle like a este video. Gracias. Bueno, chicas, chicos, ya vieron todo el proceso. Entonces, aquí la tengo, apenas está tibia. ¿Cómo se la van a tomar? Bueno, se pueden tomar dos o tres cantidades así. Al día, mañana, tarde y noche. Una taza. No usen azúcar. Tómensela así, no pasa nada. Si quieren endulzarla con algo, utilicen miel natural o cualquier otra cosa, pero que no sea azúcar, por favor. Así que vamos a tomarla. No tiene nada, chicas. Yo no le eché absolutamente nada. Es muy fuerte. Vieron que la preparé muy fuerte. Entonces, por eso tiene un toquecito mínimo amargo. Pero no importa. Así que, tómense su tratamiento. Pueden durar hasta dos, tres, cuatro meses tomándola. Eso sí, todo, aunque sea natural, necesita un descanso. Después que ustedes tengan un tiempo tomándola, descansen por lo menos por unos meses y vuelvan a tomarla otra vez si ustedes creen que la necesitan. Porque es tan buena y tan fuerte que con poco tiempo sé que van a ver resultados. Yo espero que le vaya muy bien con esta infusión. Eso fue todo por este video. Así que no olvides suscribirte y darme like. Nos vemos en el próximo. Bye.